La Corte estableció también, en tercer lugar, que se crea un comité para la formalización de la actividad de los recicladores en la ciudad de Calro. Y pues se creó un comité no para crear un comité, no para perder el tiempo, no para un comité para no hacer nada, que se preocupa con muchas frecuencias, sino que se creó un comité para formular la política rectora de formalización, señora superintendente, de los recicladores en la ciudad de Calro. Y si establece con ese objetivo este comité es para que formule una política rectora. Esa política rectora es la que debe regir los términos de su convocatorio o licitación. A mí no me entra en la cabeza aquí, a pesar de esta exigencia en la Corte Constitucional, pues se haga una, o se convoca, una licitación o convocatoria, pues 12 días, un mes antes, por ejemplo, en ese caso, que le dio la Corte a este comité, termina el 12 de enero, pues un mes antes de que este comité, que ya tiene un documento en borrador, se pronuncia. Es decir, esto a mí me parece, me aterra, perdón, me aterra, porque faltando apenas un mes para encontrar este comité, a la carrera se quiera adjudicar esta licitación. Porque es una licitación que cada 10 días hábiles para presentar las propuestas. Gracias.